Hola, ¿qué tal? Soy Blanca Fresnillo, soy de Madrid y bueno, me gustaría que este vídeo estuviese especialmente enfocado en aquellos grandes olvidados del MIR, que somos los repetidores. La diferencia del primer y segundo MIR es reflexionar de que todas mis debilidades convertirlas en fortalezas. Creo que es una idea bastante clave a la hora de, sobre todo, volver a enfrentarte a una situación, porque aunque tú consideres que tus técnicas de estudio son las mejores, si vas a repetir, además con la misma academia, que los profesores son los mismos y los libros son los mismos, tienes que generar un cambio en tu técnica de estudio, porque al final es donde reside el problema, que no tiene por qué ser un problema, a lo mejor es que simplemente tienes que mejorar la técnica. Y bueno, yo, sobre todo, a mí yo del pasado le diría que creyese en MIR, que uno es capaz, que el MIR es un juego, es un juego mental, aquí llega, que mejor llega psicológicamente. Muchas veces no se demuestra todo lo que uno sabe, muchas veces el esfuerzo es en vano. Creo que si luchas por algo y lo quieres, se puede conseguir, nada en la vida es gratis, nada en la vida se consigue solo, y qué mejor que una satisfacción interna de lo he conseguido. Y creer en uno mismo es fundamental y, sobre todo, una mentalidad positiva.